Te voy a mostrar cómo puedes compartir fácilmente la ubicación de tu AirTag con otros usuarios de AOS en tu iPhone. En el pasado, solo un usuario podía usar el buscador de ubicación de un solo AirTag. Sin embargo, este no era el caso más útil de un AirTag, ya que la mayoría de los que los usábamos queríamos compartir ubicaciones entre cada miembro de la familia. Sin embargo, con el lanzamiento de la última versión de AOS 17, ahora finalmente podemos compartir un AirTag con otros usuarios. Para comenzar, busca y abre la aplicación FindMy en tu pantalla de inicio. Si no la ves o no puedes encontrar la aplicación, simplemente desplázate hacia abajo en cualquier lugar o puedes usar el botón de búsqueda aquí y luego buscar FindMy. Dentro de aquí, verás un mapa de tus AirTags y sus ubicaciones. Asegúrate de estar en la pestaña Elementos aquí en la parte inferior y luego desliza hacia arriba si necesitas ver una lista de todos tus AirTags. Luego, elige el que quieres compartir. Después de seleccionar el AirTag, deslízate hacia arriba para ver una lista de todas las configuraciones disponibles. Dentro de la segunda sección, ahora tienes compartir este AirTag. Y una vez que lo hayas compartido, verás una lista de todas las personas debajo de eso. Continúa y toca agregar persona para comenzar. A continuación, te informará que cuando compartas el AirTag, todas las personas que agregues podrán ver su ubicación. Además, las notificaciones de seguimiento se silenciarán a partir de ahora. Si en el pasado alguna vez le diste un AirTag a alguien, pero estaba bajo tu cuenta, sabrás de qué se trata, ya que siguió apareciendo en el iPhone de la otra persona que había un dispositivo de seguimiento cerca de ellos. Esto ahora lo silenciará. Toca continuar y luego busca al otro usuario de AOS con el que quieres compartir. Una cosa que debes saber es que ambos deben actualizarse a AOS 17 primero para que esto funcione. Entonces, si el otro usuario todavía tiene una versión anterior de AOS, deberás pedirle que actualice su AOS primero. Selecciona a la persona y luego haz clic en compartir en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, se le...